Ya está el amanecer de unos poquillos Y la arena la vamos a cantar Pensando en bici pedagas No, no, no Vamos a cantar la arena en cristiano ¡Arriba! 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 La divina poñeca firme en esta noche Apropiarse con derroche de la fiesta de los indianos Todavía no perdí el sentido común No necesito de prohíbe Y mi madre se con un paco de armas a la lluv Solo quiero concentrarme en esta cubierta Y tocar con ustedes mucho tiempo ¡Más o menos! ¡Hasta el amanecer, borracho Borracho hasta el amanecer Borracho hasta el amanecer Morracho hasta el amanecer —Dónde viene nunca más bracho –¡Hasta el amanecer! De la misma forma que se nace para morir, de cada generación cada vez en un segundo heroísmo. Yo soy testigo de una curación pedagrosa, el alcohol limpia mis heridas y me influyó en verte. Yo no quiero concentrarme en el barco de armas, con ustedes caminos y tiranos hasta el amanecer. Borracho, borracho hasta el amanecer, borracho hasta el amanecer, borracho hasta el amanecer. Sigo el método de Stanislav, sin interpretación Únicamente preciso la buena compañía de Rupertini Un entierro de que soy guía Y por supuesto, la obsesión No, sin gracias, sin que nadie muestre Ese sospecho, cariño Ya sabes que entro que es como esta Soy vegana y no Solo quiero concentrarme en este lugar Por estar en el ruto de los enviados Hasta el amanecer Borracho, borracho hasta el amanecer Borracho, borracho hasta el amanecer Borracho, borracho hasta el amanecer Bueno, nos vemos Hasta el amanecer Borracho, borracho hasta el amanecer Ehi borracho, borracho hasta el amanecer Muy borracho, borracho hasta el amanecer Completamente Borracho hasta el amanecer Ehi borracho, borracho hasta el amanecer Muy borracha está la amanecer Un stare es de borrachería Un stare de borrachería no había Muchas gracias, que me lo salven los días No me la pierdas, ni más Borracha está la amanecer Por nuestro borracha está la amanecer Por nuestro borracha está la amanecer que se apuntó la lluvia de amanecer. ¡Esta no viene la lucha! ¡La llorada del mar! ¡Esta no viene la lucha! ¡Esta no viene la lucha! ¡Esta no viene la lucha! ¡Coveer! ¡Su alovenia que no queda por vivir! ¡Quieres que te ponga la mantilla blusa! ¡Quieres que te ponga la mantilla azul! ¿Quieres que te ponga la recort en la gele ante la jalón? ¿La qué sabes tú? ¿La qué sabes tú? ¿Quién es que te pongas? ¿Quién es que te pongas? ¿Quién es que te pongas? ¡Gracias por ver el video!